Un día me dice, el vieja hay que tres te engañé pero ni cuenta me di. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? ¿Por qué me quieres agarrar la cara de tonto? No me di cuenta. ¿Cómo que no? Y se que un hombre entró a la casa, abrió como tú abres. Subió a la recámara como tú subes. No, chique, que jara te lo digo. No, venga, con esa mentira. Por Dios. Se metió a la recámara como tú te metes. Bueno, se encueró como tú te encuentras. Se aportó como tú te acuestas. No, chique. No me di cuenta que no eras tú. Bueno, me hizo el amor como tú me lo haces. Y no me di cuenta que no eras tú. Digo, ¿y cuándo te diste cuenta que no era yo? No, cuando me quería echar el segundo dije, que voy a tener el vieja.